No quiero estar presto de soledad Quiero confundir el placer de odiarte Con el dolor de saber que no estás Siento que me abrazo por dentro Cuando rozó tu cuerpo Un nuevo amanecer Quiero ver brotar Un nuevo amanecer Nuevo, nuevo Quiero esperar Que tal vez volverás Piensa que me pudro por dentro Añorando tus besos Un nuevo amanecer Quiero ver brotar Un nuevo amanecer Nuevo, nuevo No quiero ya Soledad Un nuevo amanecer 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 Gracias por ver el video